Gracias, señor presidente, señorías. Buenas tardes ya. Acabamos, como recordarán, el año pasado con un pleno, el 22 de diciembre, donde dábamos la conformidad, y lo dábamos por la unanimidad de esta Cámara, del informe que traíamos al Parlamento sobre los aspectos fiscales, de los incentivos fiscales del régimen económico y fiscal. Una tramitación que empezábamos, arrancábamos también en este Parlamento, con una comunicación del Gobierno por allá, por julio del 2012. Hoy comparezco, señorías, en esta tribuna en nombre de mi grupo, del Grupo Parlamentario Popular, para presentar esta iniciativa. Una iniciativa que pretende ser constructiva, que defienda el interés general y que aspira a lograr el consenso de todos los grupos parlamentarios. Una iniciativa que nace de una inquietud y que se resume con una pregunta simple. ¿Qué debemos hacer para conseguir que el nuevo REF, en sus aspectos fiscales, sea un éxito y se traduzca en mayor atracción de inversiones, que crezca nuestra economía y que, en definitiva, genere empleo? Y la respuesta es tan sencilla como la propia pregunta. Desde nuestra opinión, desde el Grupo Parlamentario Popular, creemos que tenemos que dar a conocer dentro, pero fundamentalmente fuera, de nuestras fronteras, las oportunidades, las bondades, las potencialidades que los nuevos incentivos fiscales tienen dentro del régimen económico y fiscal. No podemos entender el REF como si fuera un documento interno, de consumo interno. No podemos entender el REF como si fuera un aspecto decorativo. Tenemos que darle la máxima divulgación para convertir estos aspectos fiscales en nuevas potencialidades para nuestra economía. Hace algunas semanas leía una entrevista a un profesor de la cátedra de REF de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Antonio Viñuela, que decía el REF se conoce poco fuera y eso es culpa de nosotros. Por tanto, es fundamental divulgarlo. Nosotros también compartimos esta reflexión del profesor Viñuela en cuanto a que hay que divulgar las potencialidades y las bondades del REF. Debemos trabajar para que cuando los inversores se planteen dónde colocar su actividad, Canarias esté también presente como una oportunidad y una iniciativa. Pero para que Canarias sea una oportunidad y sea también una posibilidad de negocio, es importante que antes se conozcan sus atractivos. Sin conocimiento no se puede elegir y corremos el riesgo que sea la ignorancia quien elija por nosotros. Por tanto, es hora de que este Parlamento, este Gobierno, se ponga manos a la obra y en coordinación con el Gobierno de España y con las instituciones europeas proyecte en todo el mundo las ventajas de nuestro REF en el exterior. Hace algunos días, el 16 de enero, mantenía una reunión con el Secretario de Estado de Hacienda. Y lo que le fui a plantear al Secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferré, era que era fundamental que aprovechando las oficinas del Gobierno en el exterior, el Gobierno de España también se involucrara en dar a conocer esos aspectos fiscales renovados de nuestro régimen económico y fiscal. Y quiero trasladar lo que ya ha hecho público. El Secretario de Estado me expresó la voluntad del Gobierno de España de la máxima colaboración y contribución y sensibilidad para que el Gobierno de España se involucre también en dar a conocer todas esas bondades de los incentivos fiscales del REF. Yo no voy a entrar en profundizar porque lo hemos hecho ya lo que de nuevo y de bueno tiene esos aspectos fiscales. No voy a hablarles de lo que supone la RIC y las bondades en la generación de empleo que se puedan materializar en uno de nuestros principales problemas que es el drama del desempleo. Tampoco voy a profundizar porque lo hemos hecho a lo largo de mucho tiempo las bondades que implica esa nueva deducción por inversiones en Canarias. la posibilidad de materializar y dar un salto al África Occidental por tanto internacionalizar nuestra economía y hacerla más competitiva. Tampoco voy a profundizar en lo que ha sido un gran avance de la zona especial canaria no sólo porque hemos roto con las zonas acotadas sino porque además y yo creo que es lo importante también introducimos en esa zona especial canaria nuevas actividades que se puedan instalar y por tanto abrimos el abanico a nuevas actividades económicas dentro de la zona especial canaria por tanto tampoco vamos a profundizar en todo ello y tampoco las nuevas deducciones que tienen que ver con la tecnología con la innovación y con la industria cultural pero me van a permitir que haga una reflexión el lunes pasado mantuve una reunión y una visita al Instituto Astrofísico de Canarias me acompañó el senador Antonio Larcó y el alcalde y presidente de mi partido alcalde de los reales y presidente del partido opulente el IFE Manolo Domínguez fuimos a visitar el Instituto Astrofísico de Canarias y al final de la reunión por cierto que debemos sentirnos orgullosos de lo que representa el IAC y como es un instituto que está llevando a cabo puntero en la tecnología y en la ciencia al final de la reunión digo les expresé como el nuevo REF que entró en vigor el 1 de enero era muy competitivo y muy potente desde el punto de vista tecnológico y científico e innovador y como instalarse en Canarias supone beneficios y deducciones del 45% en comparación con el resto de la península que es un 12% y ellos que están dedicados permanentemente a la ciencia y la tecnología no lo tenían controlado ¿qué quiero decirles con esto? que creo que tenemos que hacer una labor de divulgación muy importante y estoy hablando del Instituto Astrofísico de Canarias que es un instituto puntero desde el punto de vista científico y tecnológico y ellos me decían también que es importante dar a conocer esto ellos que están permanentemente relacionadas con empresas de la innovación de la tecnología del desarrollo de la investigación es importante que las empresas conozcan que en Canarias hay incentivos deducciones del 45% si se quieren venir a instalar en Canarias a diferencia si lo hacen en Madrid en Andalucía o en Cataluña y eso señorías es un trabajo y esta es la esencia de esta iniciativa que hoy presenta el grupo parlamentario y no voy a hablar tampoco de las deducciones en la industria cultural y lo que supone de revolución en este aspecto fiscal por tanto por todo ello es oportuno definir y aplicar un plan estratégico de promoción del nuevo REF de los aspectos fiscales del nuevo REF que dé a conocer los atractivos para la inversión que ofrece Canarias el PP señorías les invita hoy a aprobar esta iniciativa de promoción y divulgación del nuevo REF en los mercados de inversión y en los mercados más dinámicos en el mundo los canarios llevamos décadas promocionando con éxito nuestra oferta turística en el exterior y creo que nos tiene que servir ese ejemplo para adaptarlo también ahora a este nuevo instrumento potentísimo que es nuestro régimen económico y fiscal con la misma profesionalidad con un plan estratégico de medio y largo plazo con una financiación garantizada con una evaluación de resultados y con transparencia creo que es fundamental que llegamos a aprobar por consenso ese plan de promoción la reforma ya está en nuestras manos es hora de que Canarias le diga al mundo que somos una gran oportunidad para invertir para crear economía para crecer con nosotros para generar empleo y para posicionarnos en el África Occidental por todo ello señorías y a cabo invito a los grupos parlamentarios a que apoyen esta iniciativa del Partido Popular y que saquemos por unanimidad y por consenso este plan de promoción y divulgación de esos aspectos fiscales de nuestro régimen económico y fiscal y que a partir de la aprobación nos pongamos todos a trabajar este Parlamento el gobierno de Canarias junto al gobierno de España y los dos gobiernos de la mano con las instituciones europeas nada más y muchas gracias 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 gracias